Muchísimas gracias, Karen. Siempre es muy bueno aprender acerca de nuestras queridas mascotas. ¿Te pasa que de pronto te pones un vestido y te sientes preciosa? Pero te das cuenta que te ves muy distinta. Quizá te ves más dura o más dulce y no te gusta cómo te ves. Quizá te estás poniendo un color que no combina con tu tono de piel. Vamos a platicar esta mañana con Vivi Nazar. Ella es diseñadora de imagen y nos va a decir qué tono de piel eres y cómo le podemos sacar provecho. Bienvenida, Vivi. Vivi, me emociona mucho este tema porque creo que es importante que sepamos qué sí y qué no va con nosotros, Vivi. ¿Sabes qué pasa? El color tiene un poder impresionante. O sea, es importante saber qué sí, qué no, para ver qué me favorece, pero también qué comunica. Si no utilizamos los colores adecuados, estamos comunicando un mensaje positivo o negativo. Pero primero, ¿cómo sabemos qué color somos? Mira, existe lo que llamamos la fórmula del color, que es un componente en donde unimos la piel, los ojos y el cabello. Y con base en eso, lo que sale como mayoría es perteneces a lo que la llamamos gama fría o gama cálida. Aquí les doy, por ejemplo. La gama cálida son todos los colores que tienen una base amarilla. Ok, ok. Entonces, todas las personas que son gama cálida, que por ejemplo es tu caso, son todas las personas que tienen una base amarilla que les favorece mucho más los cálidos. Mira, hoy traigo un color, este, que es cálido. Muy bien. Te favorecen mucho más los cálidos, y en el caso de Pau le favorecen más los fríos. Sin embargo, a ustedes dos comunican mucho, o sea, tienen como un poquito la misma colorimetría. O sea, Pau también entra en los cálidos, pero en los fríos también. Exacto. Ella se va mucho más a los fríos, y entonces, como ustedes tienen una colorimetría tan parecida, tú puedes usar algunos fríos, que le llamamos profundos, y Pau también unos cálidos. Ok. Entonces, a mí no me gusta limitar a la gente en decir, te quedan estos y ya. Exacto, hay que experimentar, pero hay que tener la base que nos funciona, entonces. Exacto. ¿Esa formulita la puedo sacar yo en mi casa o cómo? Muy fácil. ¿Sí? O sea, tú agarras y dices, ¿de qué color es mi piel? Mi piel es rosada, mi piel es fría. Ajá. Mi piel es bronceada o amarilla, es cálida. Es cálida. Ah, mira, es muy fácil. Oye, Vivi. Somos igual. Y por ejemplo, ¿sirve nada más para ver cómo nos podemos ver mejor? Pero también sirve, por ejemplo, psicológicamente. Si voy a pedir trabajo y me visto de azul, ¿tengo un impacto distinto? Totalmente. El azul transmite una sabiduría y fuerza, o el rojo poder. Entonces, tú tienes que unir qué me hace ver bien con qué comunica en cuanto a psicología del color. Ok. Entonces, los colores les llamamos que avanzan o retroceden. Entonces, cuando son más oscuros, como el azul, el rojo oscuro, el vino, son colores con más poder. Cuando son más claros, como el naranja, el rosa claro, el rosa lila, son más amigables. Entonces, ¿qué quieres comunicar? Y puedes utilizar hasta cuatro combinaciones en un look. Ah, eso es padrísimo. O sea, no pasarnos de cuatro. De preferencia, no, a menos que seas un estilo ya muy innovador. Ok. Pero puedes usar cuatro y saber que los colores van como acromáticos, neutros y acento. Entonces, entender esta parte que aquí, bueno, lo platico un poco aquí también. En tu libro, ¿verdad? Oye, me encanta porque de pronto vamos por la vida y sin querer damos mensajes equivocados de quienes somos. Hay que poner atención a un todo, ¿no? O sea, el color, incluso el peinado, el maquillaje, absolutamente todo. ¿Y qué comunica? Por ejemplo, si tú vas a terapia y tu psicóloga se viste siempre de negro, el negro siempre habla de un luto. Entonces, tú vas a llorar tus problemas. Tú necesitas un color acento en la persona en la que estás llorando. Si yo soy una persona alegre y quiero transmitir eso, ¿qué colores debería de usar? Con base a tu colorimetría, que en este caso dijimos que eran los cálidos. Exacto. Entonces, te vas a un terracota, a un naranja, a un amarillo o hasta unos verdes. Verdes. Y si soy frío, perdón. Aquí te vas a unos más rosas, a unos más azulados, a unos más morados. Ok. Imagínate que yo verdaderamente no aprendí y no entendí absolutamente nada. Ahora, ¿existen consecuencias de usar un color que no te queda? Enormes. ¿Cuáles serían? La primera nos deprime más. Si tú usas un color que no te queda, te ves más oscuro y entonces inconscientemente te deprime. De hecho, si estás triste, ponte tu mejor color y vas a ver cómo te vas a ver diferente. También crean un efecto de sombra a la cara que nos marcan ojeras, arrugas, nos tristeza en los ojos. Cuando yo con las clientas lo que llamo drapeado de color, que les pongo las banderas, les comparo y le pongo tu mejor color, tu peor color y de verdad lo ves, ¿eh? El rostro es impresionante porque los colores crean un efecto de luz o de sombra, según lo que necesites. Por ejemplo, a mí, ¿cuál me da como sombra? ¿Con cuál me veo más tosca? A ti, de tus mejores colores, con los más oscuros. Con ese más gris, pero te ves fuerte, que es como con los que traes un tono. Pero ve cómo traes el color rosa en la sombra. Ese contraste que traes hace que te veas fuerte en tonalidad por los colores más oscuros, pero el rosa más amigable. Entonces, hacen una unión muy adecuada a tu personalidad. Hay que combinar entonces. Oye, Vivi, un color, yo sé que se vale todo, pero un color que dijera, si eres cálido, evítalo, y si eres colores fríos, evítalo. Si eres frío, evita los cafés. Ok, si eres frío, evita los cafés. Ah, o los naranjas. Ok. Y si eres cálido, si les digo, me van a linchar. Échala. El negro. ¿En serio? El negro, no, pero tú sí puedes. Ah, ok. Porque tú combinas con otra estación. Ah, ok, perfecto. Porque hay personas que combinan dos estaciones, pero quienes son únicamente cálidos, el negro usa mejor el café chocolate. ¿Y cómo sé que combino con dos estaciones? Ahí ya lo tendríamos que ver en cuanto a la fórmula del color. Ok. Te sale la piel fría, los ojos cálidos y el pelo frío. Ah, una media. Exacto, de que ahí hay un detalle de otra estación. Oye, mi Vivi, aquí en el libro podemos aprender todo absolutamente por si de pronto algo no se nos pega. Todo. Yo aquí lo hago de manera muy visual para que tú reconozcas tu fórmula del color, sepas lo que te queda y ya después te enseño a combinar todos tus colores. Bueno, pues muchísimas gracias, Vivi. Padrísimo, me encantó. Tienes que regresar un día de estos. Yo feliz. Oye, a encontrar el éxito a partir del color también. Oye, me encantó. Continuamos, muchachos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.